Y ustedes tomaron una sabia decisión de apostar por la educación y ser personas diferentes en esta vida. Tenemos que sentirnos orgullosos porque somos aquellas personas que han logrado pasar esa etapa tan difícil y que hoy nos encontramos acá reunidos para poder llevar adelante este último paso que faltaba como broche final y un programa completo de preparación de una carrera profesional. Esta es una etapa de su formación profesional, pero hay que seguir estudiando, hay que seguirnos preparando. Que mantengan siempre sus sueños en alto, porque justamente su proceso formativo comenzó con un sueño, con una ilusión, con una expectativa. Nada en la vida es fácil, pero intentarlo ya es bastante. Hermosa, hermosa, sobre todo por los protocolos, cómo lo hacen, el equipo que hay detrás de todo. Hermosa, muy profesional todo. No desmerece en absoluto el trabajo que ustedes hacen, por más retos que haya, ¿no? Lo cual significa que se perfeccionan ustedes, asumen nuevas responsabilidades, proponen nuevas cosas, que creo que los ponen a la altura de cualquier institución que oferta este tipo de servicios para instituciones como la nuestra que siempre esperan un servicio de calidad. Bueno, bastante satisfecha, muy ordenado, todo controlado, muy buena coordinación, muy buen servicio, excelente para aquí. Es un orgullo estar acá parada enfrente para poder agradecerles primeramente el haber confiado en esta institución que el día de hoy entrega profesionales competentes, capaces, que van a defender su título ante esta sociedad para cambiar el mundo y hacerlo diferente. Me siento muy contenta y agradecida con este equipo de APG que nos ha apoyado y nos ha brindado las facilidades para que todo esto salga de maravilla. Y la verdad, para que con APG, con todo esto que ha hecho, de verdad es a uno. La verdad, lo súper recomiendo porque te hace vivir una emoción tan grande y realmente todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!